A partir del mes de mayo, ya lo saben, del año que viene hay elecciones municipales en nuestro país, en Barcelona. Ada Colau, la alcaldesa, va a tratar de revalidar el que sería su tercer mandato, pero atención porque esta semana le ha salido un nuevo adversario político, un nuevo contrincante, bien conocido por parte de la alcaldesa y de la ciudad de Barcelona. Fue consejero de Sanidad y de Presidencia en los 80 y los 90, portavoz de la Generalitat, portavoz de CIO en el Congreso de los Diputados a principios de los 2000, y en 2011 se convirtió en alcalde de Barcelona con Convergencia y Unión, rompiendo una hegemonía de 32 años, 32 años de socialismo en la capital catalana. En 2015 perdió de manera inesperada las elecciones contra una casi desconocida Ada Colau y ahora, porque se lo ha pedido su partido y porque dice que se lo pide una y otra vez la gente en la calle, esta semana ha anunciado que se vuelve a presentar después de haberse retirado y, como él mismo dijo, jubilado a alcalde de Barcelona para el año que viene. Xavier Trías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, usted dijo que para presentarse alcalde de Barcelona se tenían que dar una serie de circunstancias, entre ellas que su partido le diera libertad total, que hubiera paz interna, también que la independencia se dejara de lado, que se hablara de Barcelona y no de independencia y, evidentemente, que tuviera posibilidades de ganar. Imagino que estas circunstancias se dan. ¿Qué es lo que le ha llevado, por tanto, a presentarse alcalde de Barcelona otra vez? No, se dan estas circunstancias y hay otra cosa que me ha convencido y es la presión de todo el mundo. Es decir, a mí todo el mundo yendo incluso por la calle, la gente presiona y me dice te has de presentar, me riñen, me dicen que si no me presento esto es un desastre y al final me han convencido de que me presente. Me presento y no solo me presento, espero ganar y tener un buen resultado. Bueno, de hecho, las encuestas de Junts para Cataluña le daban cuatro o cinco concejales hasta hace no mucho y ahora, Lucía, con Chávez Trías como candidato, parece que subirían bastante. Eso es, vamos a ver el respaldo. Aprovecho, señor Trías, para saludarle, pero vamos a ver cómo van esas encuestas y ahora le sigo preguntando. Como decimos, aumenta ese afán por Junts per Cataluña que en principio obtendría mejores resultados, pero de momento hay que decir que no cuenta con ese apoyo suficiente como para ganar las elecciones municipales en Barcelona. Vamos a ver los datos, porque las ganaría, aquí lo ven ustedes, el PSC de Jaume Coivoni. Según las encuestas, si hoy se celebrase en esas elecciones, el PSC sería el líder, obtendría entre 11 y 12 concejales. Mejoraría, por tanto, los resultados de las pasadas elecciones en cuatro o cinco representantes, porque obtuvo, ahora mismo, tiene ocho representantes. Esquerra se quedaría con entre 10 y 11 concejales, ahora mismo tiene 10, como Barcelona en Comú, que también, pues, se cuenta ahora con esos 10 concejales. El partido de Ada Colau, para que nos entendamos, el partido de Unidas Podemos, sacaría entre 9 y 10 regidores. Podría perder, eso sí, un regidor si lo comparamos, en el caso de sacar 9 con los 10, como decimos, que tiene ahora mismo. En cuarta posición se encontraría Junts per Cataluña, que, como decimos, mejoraría según las encuestas. Su resultado pasaría de cinco concejales, que tiene hoy en día, a sacar entre 8 y 9 regidores. Y, por último, el Partido Popular, a quienes las encuestas le otorgan entre 2 y 3 regidores. Partidos como Vox o Ciudadanos, según las encuestas, se quedarían fuera, sin esa representación. Así que, don Xavier Trías, vuelvo a usted para preguntarle. Es cierto que las encuestas mejoran esos resultados con su llegada como candidato a la Alcaldía de Barcelona. Pero a mí me surge una duda. Usted, como condición, puso dejar fuera el independentismo, este tema de la independencia en Cataluña. Pero le pregunto cómo va a hacer para lograr esa confianza y ese voto de personas que a usted, en su día, de 2019 al 2015, le valoraron a ustedes como alcalde y mucho, pero no son independentistas. ¿Cómo va a hacer para captar ese voto cuando Junts per Cataluña es una formación independentista y usted también conversa con esos valores? No, es decir, la verdad de todo esto es que usted me explica unas encuestas y yo tengo otras. Yo tengo una encuesta que a mí me da ganador y la verdad es que yo me voy a presentar como trías. Es decir, la gran apuesta que vamos a hacer va a ser intentar ampliar el máximo, el abanico de votantes de Junts, aliarnos con otros, por ejemplo el PDK de otra gente y conseguir que la candidatura sea una candidatura trías y que sea una candidatura ganadora. Y este es el trabajo que tenemos que hacer estos próximos meses. ¿Qué es lo que tiene que cambiar Barcelona? ¿Qué es lo que a su juicio peor le va a Barcelona? Lo primero que ha de hacer es que necesita liderazgo y necesita tener las ideas claras de qué queremos hacer de Barcelona. Que ha de ser una ciudad de progreso, una ciudad que recupere la autoestima que tenía y que sea capaz de liderar y de ser una ciudad que sea capital de todo el sur de Europa. Y esto, la alcaldesa se ha olvidado de esto, es decir, ha dejado esto aparte y ha hecho otra cosa que yo creo que es importante y es no cuidarse de temas tan puntuales como es la limpieza de la ciudad, como es los servicios que da la ciudad. Ha hecho un caos de movilidad, ha hecho una cosa que yo creo que genera desprestigio a la ciudad. Esta ciudad era conocida por el diseño, por la calidad del diseño y la verdad es que nos ha organizado una situación con este urbanismo táctico que yo creo que pone la ciudad en una situación mala y que la hemos de recuperar de todas, todas. Y señor Trias, yo le pregunto cuáles son sus propuestas, ¿no? ¿Cómo piensa solucionar esos problemas de los que usted nos está hablando ahora mismo? Liderando, liderando. Uno se ha de creer el alcalde de Barcelona hasta cuidar de la limpieza. Tú lo primero que dices, la ciudad está sucia, pues es de llena de actitud y de poner los medios, llamar a los concesionarios de la limpieza y ponerlos en orden. Yo ya lo he hecho esto, es decir, no es mucho secreto. Yo en el año 2011 me encontré con una situación parecida a la de ahora, llamé a los concesionarios y les dije, oiga, la ciudad está sucia, vamos a sentarnos y a ver qué hacemos para que esté limpia. La seguridad, pues si no hay suficientes Mossos de escuadra, lo que se ha de hacer es que la policía municipal ha de colaborar con los Mossos para la seguridad de la ciudad. Y esto también lo hicimos. Hubo una buena colaboración en su día de la policía municipal con los Mossos y todo el mundo lo recuerda como una época que funcionaron las cosas bien. Estos son los esfuerzos. Hay otra cosa que es conceptual. La lucha, todo alcalde lo que desea es que en su ciudad no haya pobreza y que la gente viva bien. Para que no haya pobreza, lo más importante para que no haya pobreza es generar actividad económica. Y este ha de ser un gran esfuerzo que ha de hacer la ciudad. Uno ha de creer que lo que ha de hacer es generar actividad económica en la ciudad. Y esto, desgraciadamente, el ayuntamiento que hay actualmente, pues no tiene estas pretensiones. Otra de las cosas que le he escuchado hablar en las últimas semanas es de vender Barcelona en el mundo, ¿no? Y contaba una cosa interesante que usted hacía, que era vender por el mundo que Barcelona era una smart city, cuando quizá en ese momento tampoco lo era tanto, ¿no? Pero como mínimo se trasladaba esta imagen y se generaba autoestima y sensación de serlo. Y al final, con sensación de ser, te conviertes en eso que quieres ser, ¿no? En proyectar esa imagen también a nivel internacional que, a su juicio, Barcelona ha perdido, ¿no? Ha perdido ese reconocimiento internacional. Proyectarla a nivel internacional y buscar complicidades. En mi época de alcalde buscamos complicidades con Málaga y con Santander, por ejemplo. Para ir por el mundo explicando que éramos smart cities, que apostábamos por las nuevas tecnologías, que la gente viniera aquí a invertir. Y yo creo que nos ha ido bien a las tres ciudades. Señor Trías, la mayoría para alcanzar, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona son con esos 21 regidores que, a la vista de las encuestas, nadie lo va a alcanzar. Y yo le pregunto, ¿con quién se ve usted pactando? Bueno, con quien acepte mi programa. Es decir, aquí nosotros nos vamos a presentar con un programa, con un equipo muy potente, y vamos a pactar con quien acepte este programa. Yo no hago... Yo no digo con estos, no. Yo digo, no, no. A ver, ¿quién acepta el programa que llevaremos nosotros? Señor Trías, le pregunta Joaquín Martín. Joaquín. Señor Trías, encantado de saludarle y le felicito por la iniciativa y, sobre todo, por el aspecto que le veo. Ya me dirá qué gimnasio va, porque está usted indestructible. Pero luego, otra cosa, se quejaba mucho de... No, 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 no se lo va a creer, pero no se lo va a creer, pero no voy a ningún gimnasio. Bueno, seguro que camina, seguro que camina mucho diariamente. Pero se quejaba usted... Tenemos, tenemos la suerte, tenemos la suerte de tener buenos talleres de reparación en nuestra ciudad. Bueno, 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 pues ya nos lo recomendará cuando nos llegue el momento. Se quejaba usted, decía, de la política o despolítica, porque a veces da la sensación, los que conocemos Barcelona y hemos vivido en Barcelona, que la ciudad vive un caos en según qué momentos y en según qué situaciones. Pero yo le pido un poco de autocrítica. ¿De cuánto de este caos, de esta pérdida de imagen, de esta pérdida de mercado, ha sido culpable incluso el partido al que usted pertenecía, Convergencia y Unió, y la corrupción de su partido y también el ámbito del separatismo, del nacionalismo? ¿Cuánto hay de todo? ¿Qué porcentaje se llevaría a usted? Yo creo que un alcalde lo que hace es cuidarse de su ciudad. Y la situación de la ciudad de Barcelona es culpa absolutamente del gobierno municipal. El gobierno municipal hace las cosas distintas de cómo se han hecho. Y si se hacen mal las cosas, pues no van bien las cosas. Y esto es lo que ha pasado. Que dices, oye, pero ha habido todo el proceso, toda una situación. Sí, sí. Pero lo que va mal de la ciudad de Barcelona, que es la suciedad, que es la seguridad, que es el no salir a vender la ciudad por el mundo, esto no es culpa de ningún proceso, esto es culpa de hacer las cosas mal desde el Ayuntamiento de Barcelona. Señor Trias, dicen que a la alcaldesa Colau le interesa plantear una campaña Trias contra Colau, pero usted deja muy claro que usted no es el candidato anti-Colau. No, yo no soy anti nadie, pero lo que sí que es verdad es que yo no voy a apoyar a la señora Colau para que gane las elecciones. Yo voy a hacer de que la señora Colau pierda las elecciones. Pero lo que yo quiero es ganarlas yo y tener la fuerza suficiente para luego poder ser el alcalde de mi ciudad. Y eso es algo que ha repetido mucho el señor Trias. Nunca jamás apoyaré, porque ayer estuve leyendo mucho sobre usted, muchas entrevistas recientes, a Ada Colau. Y lo vuelve a repetir, lo tiene claro. Más preguntas para el señor Trias. Es que tenemos unos objetivos muy distintos. Yo siempre digo que a la señora Colau se cree que luchar contra la pobreza es dar subvenciones. Yo creo que luchar contra la pobreza es crear actividad económica. Actividad económica sostenible, pero crear actividad económica. Marta García Bruno, una pregunta para el señor Trias. ¿Qué tal señor Trias? Encantada de saludarle. Y enhorabuena y felicidades por presentarse a estas elecciones. Quería preguntarle, ¿cómo puede atrapar, cómo puede atraer al perfil del votante más joven? Que quizás le conoce menos y que tiene otras caras más jóvenes vistas. No sé, ¿cómo puede llegar a ese perfil? Bueno, yo creo que no es una actitud de una persona sola. Es una actitud de tener un buen equipo. La gente que me conoce sabe que aunque yo sea la figura principal de la lista, voy a ir acompañado de todo un conjunto de gente que van a ser competentes. La gente ha de tener claro que unas elecciones al ayuntamiento es una apuesta muy, muy importante por una gente que van a ser los gestores de la ciudad. Es decir, esto no es buscar unos parlamentarios, sino que es buscar una gente que acabe gestionando la ciudad. Cuando sale un concejal, este concejal será el que dirigirá un distrito y llevará unos temas. Y lo que hemos de hacer es tener gente de primerísima fila que demuestre que son competentes, que saben de las cosas y que saben de gestión. Y esto es lo que vamos a hacer. Y lo que hice en la época que fui alcalde de Barcelona. Yo creo que hay una cosa que a mí me da credibilidad y es lo que hice como alcalde. Señor Trias, una última cuestión y le dejamos. Usted fue diputado tres años en el Congreso de los Diputados, fue candidato de CIU. ¿Cómo valora todo lo que está sucediendo en el Congreso? Llegó a cuatro años, cuatro años. ¿Cómo valora todo lo que está sucediendo en el Congreso? Bueno, esa tensión política, esas acusaciones entre gobierno y oposición de llevar a cabo un golpe de Estado, un golpe a la democracia. ¿Cómo lo ve esto ustedes de Barcelona? Bueno, yo creo que la política se ha complicado mucho, se ha convertido en una política destructiva. Yo ahora no sabría hacer política a nivel del Estado, porque yo creo que hay una voluntad de destruir a los adversarios. Y yo soy de un estilo de hacer política absolutamente distinto. Y por esto yo a Barcelona, que es donde yo creo que puedo hacer buena política. Pues les deseamos mucha suerte. Xavier Trias, gracias. Gracias, gracias. Muy buenas. Un abrazo, hasta muy pronto. Gracias.